Ya se hizo oficial resolución del Congreso que levanta la perrogrativa del antejuicio político al ciudadano José Pedro Castillo Terrones por la comisión flagrante de delitos y declarar haber lugar a formación de causa penal. Entonces se le levantaron todas las protecciones, todas las protecciones a Pedro Castillo para que pueda ser investigado por la fiscal de la Nación. ¿Esto por qué? Se ha hecho rápidamente, lo estamos viendo en pantalla, se ha hecho rápidamente porque se presume que se va a pedir 36 meses de prisión preventiva contra el detenido golpista Pedro Castillo, se quiso fugar y bueno todo lo que ustedes ya saben. Se le han levantado estas protecciones del antejuicio. Según los especialistas y constitucionalistas, desde que rompió el orden constitucional y pisoteó la Constitución, no le amparaba ninguno de estos beneficios.